Señor Reven, no he tenido la oportunidad de disculparme con usted, pero lo siento mucho. Todo lo que pasó ha sido por mi culpa. Quería decirle que lo lamento. Discúlpeme. Mira, aprecio que quieras ofrecer una disculpa, pero no es necesario. No tuviste la culpa de lo que sucedió. Leven, vámonos. Enseguida. Mira, quiero darte un consejo. Respecto a esa mujer, aléjate de ella. Es una serpiente. Si piensas casarte, hazlo con Meriem. Es decente. No la desaproveches. Escúchame, te lo agradezco, pero no hay nada entre nosotros. ¿Tú? Meriem, espera. Olvidé traerte algo. Te olvidaste. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. No tardo. ¿Ahora qué? No quiere dejarnos ir. No lo puedo creer. No lo puedo ver. No lo puedo creer. Gracias por ver el video.